Área mayor de gimnasia, viene Manzioni, Manzioni para Fernando, toca atrás Pegueré, encaró para pegarle, le pegó Lanzini Entró muy abajo Lanzini, no tuvo mucho recorrido la bocha y su pie, de su pierna derecha, le pegó arriba del travesaño, llegó nuevamente River Otra chance de Lanzini, acá le pegó decididamente mal, y el remate se fue demasiado desviado Pero encuentra muchas situaciones River, ha tenido mínimamente 5 en lo que va del primer tiempo, se va terminando Y sus ilusiones por lo menos quedarán para la segunda parte La feina corría como un defensor más por el medio campo, aparece Gastón Díaz, se apoya rápidamente con Milog Milog descargó para que venga Oreja, encara por afuera rápidamente Facundo, Oreja más potencia, la perdió porque presionó Porque presionó Manzioni para Cambenagui, aguantó por el medio, encaró para pegarle, le pega a Poncio ¡Gol! 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 De River, de River, de River, de River, Leonardo Poncio, que empezó siendo cuestionado con algunos pases en forma relástica Ahora miró la San Martín, ahora miró la Belgrano, sacó un rechazo extraordinario a media altura Nada pudo hacer Monetti, se le metió a Monetti del caño derecho y a cobrar de media distancia Cuando se muere el primer tiempo, amanece el gol de River, que lo merecía largamente Leonardo Poncio de 30 metros, Poncio, 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 ¡Gol! ¡River, River, 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 River! ¡Gymnasia, Grima, la plata a cero! Daba la sensación de que se iba el primer tiempo y River tenía que ilusionarse para hacer el gol en el segundo Robó bien Cambenagui, le dio el pase a Poncio, se acordó el viejo caudillo de cómo se le pega bien La pelota entró mansita, pegadita, picando antes y metiéndose sobre el palo derecho de Monetti Que nada pudo hacer y River gana justiciariamente 1 a 0 Es el primer gol de Poncio en la temporada, suma 16 tantos en su carrera en primera